¿Qué es CEMEX? CEMEX es una empresa que impulsa el desarrollo de Colombia ofreciendo soluciones y novedores de construcción que lleven bienestar a la gente. ¿Por qué invertir en Colombia? Colombia está en un momento único, y un momento único para construcción no solamente de viviendas sino también de infraestructura. Una población empujante, espectacular, profesional. Todos los países mirándose a Colombia. Un déficit de 1.3 millones de viviendas que tenemos en este momento. Cerca de 30 años de rezago de infraestructura. O sea que es el momento de Colombia de estar a la altura de grandes países. ¿Actualmente cuántos proyectos se están desarrollando en el país? ¿Y cuántos de esos se están encaminando hacia la vivienda y hacia las oficinas? Dentro del programa de las 100.000 viviendas, nosotros tenemos 5 proyectos. Estamos encargados de 5 proyectos que lo estamos articulando. Estamos siendo integradores con clientes nuestros para desarrollar estos, que suman cerca de 5.400 viviendas. Adicional a esto, somos el soporte de muchos de nuestros clientes constructores. No tengo la cifra de cuántos estamos en este momento, pero le puedo decir que somos un actor bastante importante en la construcción de Colombia. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes están creando para el desarrollo de la construcción, específicamente en el vivienda? CEMEX desde hace tres años inició un proceso de transformación que está totalmente consolidado ahora. Pasa de ser una empresa que vende los productos de construcción, hasta una empresa que ofrece soluciones y modos de construcción. Soluciones de construcción. Y esto va de acuerdo a lo que requiere el cliente. Hemos hecho soluciones tales como CEMEX en su obra, como mejorando la movilidad, satisfaciendo la necesidad puntual de un constructor, llevando a la planta a ese constructor, hasta crear una red de distribución más grande de materiales de construcción que hay en este momento en Colombia, que se llama Constrograma, donde hay cerca de 250 puntos de venta en este momento, que ya están a punto de ofrecer, en su mayoría están ofreciéndole productos a los maestros de obra, donde se están comercializando más de 5.000 referencias de productos de construcción. Ustedes también, entonces, trabajan con lo mayoritario, con los constructores, pero las personas que quieran utilizar los servicios de CEMEX también lo pueden hacer. ¿Cómo es el proceso? Claro, mire, en los mismos Constrogramas ya se pueden estar acercando, en los Constrogramas que ya han, en este momento ya tenemos en todo el país, cerca de 130 puntos de venta ya abiertos, el resto está por abrirse en los próximos días y ahí mismo pueden encontrar los diferentes tipos de soluciones. Cada una de las necesidades son diferentes y lo que queremos es ir más allá, encontrar realmente que las cosas se hagan, cómo hacer para que estos constructores, clientes nuestros, encuentren en nosotros una solución para cada una de sus necesidades. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los servicios que están brindando CEMEX? Que somos integradores, que de alguna manera entendemos la construcción y podemos ayudarle desde el diseño, consecución del mismo predio, ayudamos con las licencias, tenemos los productos, tanto cemento concreto como agregados para ofrecerle, unos productos con excelente calidad, precios competitivos, cada uno diseñado para una necesidad diferente.